Este sábado 21 de diciembre se celebró la ya tradicional carrera del pavo en su novena edición en honor al fallecido Enrique Blackmore Smer, que en paz descanse. En punto de las 7.30 horas se dio el banderazo de salida en el 17 Carrera Torres y todos los atletas realizaron su mejor esfuerzo para llegar a la meta final en ambas categorías, 5 y 10 kilómetros varonil y femenil. 3, 2, 1, ¡vamos! En el banderazo de salida estuvieron presentes el doctor Egidio Torre López, don Enrique Blackmore Erebia y el titular del Instituto Tamaulipeco del Deporte. Para finalizar la carrera se prosiguió a una rifa de más de 100 pavos, pelotas y suéteres. Reporte 43